Bueno, estamos yendo a Puerto Pirámide, en donde supuestamente están las ballenas. Estamos en pleno camino, árido camino patagónico. Acá tenemos el mapa a donde nos dirigimos, es ahí. De ahí vamos a salir, en lo posible embarcado para ver las ballenas. Hemos conseguido una camioneta, buenísimo. ¿Dónde qué se dice? Puerto Pirámide de derecha. Ahí venimos. Ahí no seguía al delante. Por allá se va la Isla de los Pájaros, por acá a Puerto Pirámide. Pero está la Isla de los Pájaros, ¿no? Sí, sí. Allá, la Isla de los Pájaros debe ser aquella, ¿no? Sí. Mira el paso donde se supone que hay un montón de pájaros, ¿no? Ahí no veo ningún pájaro, pero bueno. Genial, miren esa vista. Excelente. Acá hay un mirador. ¿Quieren parar acá? ¿Paramos un minuto? Qué belleza. ¿La foto? Vamos a parar en el mirador de Puerto Pirámides. Realmente hermoso la vista. Podríamos cambiar la banderita. ¡Qué belleza! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oh, el paisaje patagónico! Ahí va el Dream. ¿Cómo es? Ese es el vehículo que ha conseguido el... ¡Ah! Ha conseguido ese vehículo. ¿Venés? Estamos entrando a la villa de Puerto Pirámide. Como corresponde hay un automóvil club argentino. Y ahí está la gente que nos ha prestado mucha colaboración. de la agencia Botassi, que hace avistajes de ballena. What to watch. What to watch. Excelente. Acá vamos a tener que retomar. ¿Ellos nos esperan acá? Eh... La agencia de esta reunión, si no. Mudaron por acá. Por acá está el embarcadero. Ah, bueno. Vamos para el embarcadero. No, no. Vamos a ir primero. Vamos a ir a dar una vueltita. Una vueltita para que por acá. Hay mucha gente caminando. ¡Oh, pero en Patagonia! Passemos los vidrios porque así estamos paseando. La verdad que es precioso este lugar, ¿no? Sí. Otro automóvil club, por si... No, no, eso es automóvil club. Sí, estación de servicio. Hay un camping también de esta delante. Hay alquiler para buceo, excursiones de buceo. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Regionales. Mucha alegoría a las ballenas, obviamente. Acá vamos a llevar un par de regalos para algunos amigos y hermanos muy especiales. Así que vamos a ver qué encontramos de recuerdo. Por acá como que se termina el paseo. Sí, 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 como que acá se queda. Acá es el Old Return. El Doctor Banch en una maniobra de pericia conductiva. Está haciendo el retome. Por aquí no viene nadie. Me llevaré un par de recambió. Dale, dale, vamos perfecto. Excelente, excelente giro. Hemos dado. Y volvemos. Hacia el lado del embarcadero. Ya vamos a entrar al embarcadero y vamos a seguir filmando desde ahí. Observemos a la gente cómo anda con los salvavidas. Será por el fin del mundo. El 2012. Así vamos a andar todos, me parece. Pero fíjense qué alucinante la villa. En el lugar para estacionar. Y ahí, mirá. Ahí, ahí un lugarcito. ¿Entramos? ¿O allá al lado de La Blanca? Acá tenés uno. ¿Puedo estacionar aquí? Chiquito. No, 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 no. No quiero decir lo que hacemos nosotros. Vamos a ver una cueva que parece que hay huesos de... No sabemos qué es. Vamos a ver de qué se trata. Huesos de ballena o algo así. Es una puerta en la montañita. Ajá, hay incrustados restos de ballena. Ahí vemos. Esto es para mi hermana Mercedes Caza, que le gustan todas estas cosas. Ahí ven. Huesos fosilizados de ballena. Muy lindo, la verdad. Acá hay una puertita que está cerrada, con candado. Acá hay una placa por el Día de la Ballena, donde hay nombres de recatistas e instituciones. Muy lindo, la verdad. Vamos a darle una vista a toda la bahía. ¿Qué pasa? Es que espléndido, realmente. Ahí venimos ya, como ven, a punto de embarcar. Ahí está Silvia, que parece un top toys. ¿Y qué sensación de ver las ballenas? Estoy maravillada. La verdad que nunca creí que lo podría llegar a ser, de conocer este lugar fantástico y tener esta experiencia única. Bueno, veremos ahí, vamos a esperar. El Dr. Batch tiene muchos prolegómenos con la camioneta. Ahora no sé qué vamos a buscar. Vamos a ver. Van a dar las instrucciones de cómo comportarnos en el viaje. Vamos a escuchar un poquito y ver. El barco en equilibrio. ¿Y cómo? No pasando, saltando todos de un lado a otro, según sale la ballena. Entonces, nos organizamos muy fácil. Si la ballena sale del lado derecho, el lado derecho toma asiento, se para en el piso. Si queda alguno acá en el medio, toma asiento en el respaldo. Y los del otro lado son los que se pueden parar en el asiento. Cuando la ballena vaya quedando del otro lado, invertimos. Bajan los que estaban parados y se paran los que estaban sentados. Y los del medio pueden rotar de un lado al otro. Si respetan eso, todos van a poder ver bien a las ballenas. Igualmente tenemos que pedirles siempre que tengan paciencia. Vamos a observar animales salvajes en su estado natural. Y yo tengo que decirles, por las dudas, empezamos sin esperar mucho de ellas. Porque pueden estar queriendo estar solas, pueden estar amamantando. Pueden querer ignorarnos. Entonces, según el comportamiento de cada animal, el capitán va chequeando diferentes ejemplares hasta que encontremos uno con el cual tengamos más suerte. Pero con los primeros que veamos, puede ser que no tengamos suerte. No se desesperen, vamos a seguir buscando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!